Tuvimos algunas turbulencias camino a Rusia y Catar. Este es un nuevo viaje con destino a Estados Unidos 2026. Aquí viajan los que juegan, los que jugaron y los que sueñan. Y cuando perdamos un partido, ¿se van a bajar? Nah, al lado 98 aprendimos que hay que creer hasta el último minuto. Si nos quedamos afuera de nuevo, y si nunca más nos quedamos afuera. Las clasificatorias son un lindo viaje. Hazlo con los mejores. Sky, aerolínea oficial de La Roja y sus hinchas.